El Tata estaba en su casa muy enferma, así que el otro día agarré el violín y le llevé el concierto a su cuarto. Desde su cama, mi abuelo festejó conmigo esa ocasión especial, compartiendo esa pasión que solo nosotros podíamos entender. Y por un instante, nos olvidamos que nos estábamos deteniendo. Años más tarde, ya estudiando en el Conservatorio de Milán, me tocó compartir la misma mesa de la cena con un músico anciano que tocaba la viola. Nos pusimos a charlar y cuando me preguntó cómo fue que desde Uruguay terminé en Milán, le dije, es todo culpa del balde. Y le conté la historia del CD y el ritual de niños. Me preguntó muy interesado si me acordaba quién había grabado ese CD, pero yo me acordaba solo de la imagen de la tapa. Se la describí y con la voz quebrada me dijo que él era uno de los músicos que había grabado ese CD. Nos hicimos muy amigos, él tenía 90 años, yo 19. Cuando llegó el 2020, yo ya tocaba en la Sinfónica Nacional Italiana. Milán fue la primera ciudad europea en donde la pandemia anunció su llegada.